Y a montarse al caballo con los impactos de Chiapas Montate mami, montate mami, montate a mi caballo El caballo que yo traigo es bien mansito El caballo que yo traigo no está capado El caballo que yo traigo no es agresivo El caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes Y por eso aquí vienes con el paso del caballo Para que tú te montes, que es verdad Acabácalo porque viene pegado, soy un poquito cachambroso No lo metes con montura pa' que tú estás más sabroso Ya las chicas se preparan para dar su vueltecita Ellas corren a galope y se penen y se cita Se agarran de la rienda para echar su carrerita Inviten sus vecinas y también sus amiguitas Sé que te gusta, sé que te gusta Demo otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta Demo otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta Demo otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta Demo otra vueltecita Móntate mami, móntate mami Móntate a mi caballo 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 El caballo que yo traigo es bien mansito El caballo que yo traigo no está acapado El caballo que yo traigo no está agresivo El caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes Sé que te gusta, sé que te gusta Demo otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta Demo otra vueltecita Este paso del caballo es muy fácil de plantear Una pierna en la cadera galopando con un pie La cadera de las chicas inclinadas a los hombres Dando unos brinquecitos y moviendo bien los hombros Todo brincando, todo brincando, todo brincando en un pie Todo brincando, todo brincando, todo brincando en un pie Todo brincando, todo brincando, todo brincando en un pie Todo brincando, todo brincando, todo brincando en un pie Este paso del caballo es muy fácil de aprender Una pierna en la cadera galopando con un pie La cadera de las chicas inclinadas a los hombres Dando unos brinquecitos y moviendo bien los hombros Móntate mami, móntate mami, móntate a mi caballo 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 El caballo que yo traigo es diez mancito El caballo que yo traigo no está tapado El caballo que yo traigo no es agresivo El caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes El caballo que yo traigo es diez mancito El caballo que yo traigo no está tapado El caballo que yo traigo no es agresivo Todo el caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes Sé que te gusta, sé que te gusta, demos otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta, demos otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta, demos otra vueltecita Sé que te gusta, sé que te gusta, sé que te gusta, esto ya se acabó Mira la black, se tornó